Y la gente me toca como si fuera un rey Gata todo tu dinero para poderlo ir a ver Desde que en el mundo hay, desde que no tiene que comer Cuando Cristo vino a este mundo, no vino como él Mira, maldeteño, mire si era un rey Móngo, móngo es lo Móngo, m shaky kuo Móngo, m marketing y no Móngo, m кам mi Móngo es lo Móngo es lo ¡Suscríbete al canal! No se presenta necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás en un programa lleno de aventura deportiva. ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? Claro. ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Sí, mi sargento! Pues adelante. En los apuntes del profe. Tendrás todo esto y más. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Viernecito, pues con bastante calor aquí en la Ciudad de México, con bastante solecito. Ya en la mañana, a las 10 de la mañana, saqué a pasear a mi mami, a que tomara su paseo de sol. Y bueno, pues, este, formidable, formidable. Estamos aquí muy contentos de estar con ustedes. Entonces, pues, en esas épocas de, entre lo que es el invierno y la primavera, pues hay cambios, medios bruscos de temperatura. Por ahí dicen que febrero loco y marzo otro poco. Entonces, si de repente el calor a todo lo que da y de repente algo de fresco, en fin, ya estamos aquí. Pero como yo les decía, yo soy muy adaptable. Me adapto al frío, me adapto al calor, sin ningún problema. Y bueno, ya estamos aquí y, pues, saludos muy especiales, muy, muy especiales a mi mami, a mi mami que está en casa. La tengo ahí en la casa, acá por el rumbo de la del Valle. Mami, ya sabes que todo mi cariño para ti. No quiero adelantar mucho, pero bueno, el 28 de abril mamá cumple 98 años. A mis hijos, José Luis, Gabriela, Quino y Paco, ya saben todo mi cariño, donde quiera que estén, adelante con sus proyectos. A mi hermano Alfredo y a mis hermanas Irene, Carmela, Rosy y Elvira, que tengan mucha salud, que mi gran Dios las proteja. Por supuesto, pues, a todos nuestros seguidores, a todos, a todos nuestros seguidores. En primer lugar, les agradezco que por ahí en la semana, pues, conecten el programa, que vean el podcast. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Y, bueno, pues, desde el otro día estábamos viendo por ahí a nuestros seguidores de Perú, de Brasil, de Los Ángeles, de Las Vegas. En Las Vegas, mi amigo Roberto y toda su familia. En Montreal, pues, se encuentra mi compadre Javier en Nueva York, que pronto estaremos por allá. Yo creo que por ahí del 27 de abril, el 17 de abril, seguramente, ya andaremos por allá. A ver, si me recuerdas bien. No, el 17 de mayo, el 17 de mayo andaremos ya por allá. Primeramente, mi gran Dios, este, mi hija Gabriela y yo. Hasta Georgia, a mi amigo Joel, hermano del alma, te mando un fuerte abrazo. Por supuesto, en China, mi amigo Gerardo. Gerardo, yo sé que ahorita en China son como las, todas las madrugadas. Pero, pues, este, cuando veas el podcast reciben un saludo. Y, bueno, miren, la idea de proyectarme de manera particular, así lo digo, la forma de proyectarme, pues, es que estemos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto es, este, inicia viernes 26 de julio y termina 11 de agosto. Esperemos estar por allá. Yo siempre, yo soy un creyente de mi gran Dios y si él me lo permite, pues, estaremos por allá. Ya se está trabajando el proyecto, ya se está trabajando algunos aspectos que van dimensionando el estar por allá. Y, por supuesto, bueno, pues, de corresponsal, ¿no? Este, en primer momento es ir a Juegos Olímpicos de París como aficionado, pero se está logrando esta parte de que, pues, busquemos hacer una corresponsalía por allá. Sí, aquí en México, por supuesto, a todos nuestros seguidores de la Ciudad de México, a todos mis cuadernos, así como dicen por allá, a todos mis cuadernos de la Escuela Superior de Educación Física, a todos mis vecinos de Casa Alemán, a todos mis vecinos de allá de Linas, Zaragoza, por supuesto, a todos mis vecinos de la Colonia del Valle, claro que sí, un fuerte abrazo. Y, por supuesto, a nuestros seguidores aquí en México de Monterrey, la maestra Lourdes Pedrosa, fuerte abrazo, Lourdes. En Jalapa está nuestro amigo Everardo, Everardo, un fuerte abrazo también, por supuesto, sí, claro. Bueno, acá por el lado de Querétaro, Vero Juárez, recibe un fuerte abrazo. También por la parte de Michoacán, la maestra Blanquistela Celaya, un fuerte abrazo también. Y, bueno, pues, aquí en la Colonia Casa Alemán, ahí cerquita de los Galeanos, pues, un abrazo y un saludo a toda la bandera de por allá. Se les quiere y se les estima. Ya saben que así es, ¿no?, esta parte de estar cerca de ustedes. Y, bueno, debemos de resaltar algo. Hoy el programa, aparte de que tenemos algo de actualización deportiva, como es Fórmula 1, y que tenemos un enlace a las dos y media con el experto, con el ingeniero Enrique Reyes de Menegui, que nos va a hablar de cómo él visualiza el campeonato ya en Bahrein, pues, ganaron los Toro Rosso, ¿no?, el equipo de Verstappen y el Checo Pérez, que, bueno, pues, enseñaron lo que es el músculo, ¿no? Entonces, esperemos que sigan por ese camino y, por supuesto, que el Checo sea ahí un protagonista totalmente, ¿no? Lo decíamos de todo corazón. A los que nos gusta esta parte de escuchar el motor y todo esto, ¿no? Yo, se los confieso, yo no soy fan de correr, ¿no?, de correr en las avenidas y todo eso, no, no, para nada. Pero me gusta mucho el automovilismo como deporte. Y si un mexicano está ahí al frente, bueno, pues, con mucho gusto, Checo Pérez, pues, desde acá te mandamos las buenas vibras. Hiciste un carrerón el domingo pasado. Y, bueno, eso nos viene bien a todos. La sociedad mexicana necesita de ejemplos como tú. Entonces, bueno, esta parte. Y, bueno, la otra parte que también vamos a destacar mucho es el hecho de que el miércoles 8 fue Día Internacional de la Mujer y no como hacia un festejo, sino como una celebración y manifestación de ideas, manifestación de sentires, manifestación de decir aquí estamos presentes y sobre todo esta parte de un respeto total hacia las mujeres, ¿no? En todos los órdenes como tal, en todos, en todos los órdenes. Entonces, bueno, pues, por ahí el programa de hoy, precisamente, es dedicado a las mujeres mexicanas que han sobresalido en el deporte, a las mujeres mexicanas que han sobresalido en las ciencias, a las mujeres destacadas a nivel mundial, muchas, muchas, muchas mujeres que se han revelado y que han hecho un papel en la historia de este mundo, pues, bastante, bastante destacado. Y, bueno, también por ahí daremos un avancito de Juegos Olímpicos y poco a poco nos iremos internando en toda esta parte de lo que viene así como previo a Juegos Olímpicos, ¿no? Una manifestación total de ciencia, cultura, por supuesto, deporte. Y, por supuesto, bueno, la cultura abarca lo que es el deporte, ¿no? Entonces, sí, iremos avanzando por ahí. Pues, ya estamos aquí en esta parte de ir avanzando, de ir manifestando todo este sabor que nos trae consigo ya el mes de marzo, ¿no? El mes de marzo que, pues, el día 21 inicia la primavera, que, bueno, pues, en la práctica ya inició, ¿no? En la práctica ya los calores que se dan ya se sienten muy fuertes, casi en toda la República, ¿no? Estamos así a... En Monterrey, por ejemplo, me decía mi amiga Lourdes que llegan a 40 grados, ¿no? En Acapulco, pues, que también por ahí estaré muy pronto, pues, estamos como... Ahorita estamos como a 32 grados en algunas partes de la República, ¿no? Hacia tierra caliente en Guerrero, pues, no se diga, ¿no? 40 grados a la sombra. Entonces, pero miren, también debo de destacar esto, y no porque me lo hayan contado, sino porque lo viví. Estuve el día jueves, el día miércoles estuve en la colonia Condesa, anduve por ahí caminando, y bueno, pues, no debo de dejar de decir que está llegando mucho turismo, mucho turismo extranjero. Entonces, pues, eso viene bien para nosotros como Ciudad de México, bien a gastar sus dólares. Y bueno, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte y regresamos para el tema central, para el tema central que es hablar de la mujer, y bueno, algunos avances también del Mundial de Béisbol. Regresamos, gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién es yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará la magia que todas las mujeres tenemos para poder salir adelante ante cualquier situación de la vida cotidiana. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja Hichola Quinita. Compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral. Te impulsará, transformará. Te ayudará a reconocer el amor propio. Romperás patrones y falsas creencias. Aprenderás a creer más en ti. Todos los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. Conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos con el apoyo de nuestros invitados descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo por Proyecto Radio MX punto com! ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí de regreso. en este, su programa Los Apuntes del Profe, y bueno qué padre que mi amigo Berardo nos escribe, Berardo sí tengo un pendiente ahí fuerte, dice un fuerte abrazo, muchas felicidades y bendiciones por tener y atender a tu mami muchas bendiciones para tu mami, disfrútala muchísimo sí, claro que sí, muchas gracias y sí, tengo ese pendiente de la terapia de pareja bueno, como son dos invitados, así como que de repente uno dice, es que no puedo pero bueno voy a hacer todo lo posible, estoy trabajando en ello, Berardo y por supuesto que es un tema muy importante, muy importante para el desarrollo del matrimonio como tal, para el desarrollo en pareja que nos hablen de esa parte del enamoramiento que nos hablen de esa parte de pues inclusive de la vida sexual en pareja quiero disculparme porque mi enlace de Fórmula 1 me acaba de decir que acaba de tener un inconveniente, entonces no voy a tener enlace de Fórmula 1 pero bueno, vamos a comentar ahí y sí a veces y aquí lo digo con toda la responsabilidad que tengo atrás de este micrófono pues se complica tenemos al invitado ya así pero bien amarradito y ahorita por ejemplo hace dos minutos me acaba de decir que no que no va a poder estar mi enlace y bueno yo sé que no lo hacen con intención de decir ah pues ahora nada ¿no? entonces yo les agradezco esa parte pero bueno sí seguramente por ahí Everardo vamos a vamos a traerlos lo más pronto posible lo más pronto posible ok miren vamos a hablar de mujeres mexicanas destacadas ya que vimos Juegos Olímpicos ya insisto en esta parte me siento muy emocionado me siento con toda la actitud para ir a Juegos Olímpicos de París 24 como quiera que sea si mi Dios Padre me bendice pues ahí estaremos con toda la actitud con todas las ganas del mundo ok miren así muy de una manera así rapidita porque ahorita de todos modos a las dos y media tengo aquí a a Diego que es un gran compañero aquí en el estudio y que pues estaremos hablando de de la liga MX si rápidamente miren mujeres destacadas en nuestro ámbito deportivo claro que ha habido muchas desde aquella Enriqueta Basilio Enriqueta Basilio que es la primera mujer a nivel mundial que prende el pebetero en unos Juegos Olímpicos nos acordamos de aquel estadio de CEU llenísimo a tope y una mujer totalmente de blanco corriendo alrededor de la pista y subiendo las escaleras hacia un pebetero y prendiendo el pebetero primer mujer a nivel mundial en prender un pebetero México 1978 y pues sí tenemos pues muchas destacadas deportistas miren Paola Longoria por ejemplo en el racquetbol Lorena Ochoa en el golf María de Rosario Espinosa en el taekwondo quien nos recuerda a Ana Gabriela Guevara nuestra destacada velocista de 400 metros segundo lugar en Juegos Olímpicos Soraya Jiménez medalla de oro en Juegos Olímpicos Aida Román también medallista en taekwondo Paola Espinosa clavadista Alexa Moreno gimnasta y bueno muchas más muchas más deportistas mujeres que han enaltecido que han enaltecido el deporte mexicano que han enaltecido el nombre de nuestro país y que seguramente han dado parte de su vida dedicándola al deporte y pues se los agradecemos infinitamente se los agradecemos porque no es fácil no es fácil ser deportista de alto rendimiento y bueno pues que mejor que nuestras mujeres destaquen Belén Guerrero no se diga ciclista una gran ciclista medalla de plata en 2004 en Atenas es impresionante y como les digo no es fácil no es fácil ser atleta de alto rendimiento entonces y a veces a veces yo siempre he dicho que la mujer merece todo respeto todo también todas las facilidades que se le puede dar a un deportista hombre y en fin esta parte de que dan inclusive hay quien ha estado embarazada tiene a su bebé y vuelve a a los al ámbito del deporte de alto rendimiento y cuando decimos deporte de alto rendimiento hablamos de una gran capacidad de absorción de el entrenamiento como tal fíjense hay ocasiones en que el atleta de alto rendimiento tiene tres sesiones diarias dedicadas a a entrenar claro que bueno a eso se dedican pero lo que voy es a veces hay cargas de trabajo así se dice en el ámbito del de la teoría del entrenamiento deportivo cargas de trabajo que van a la fatiga que van a la fatiga y que bueno pues dolores musculares calambres en fin entonces bueno todo el reconocimiento a todas nuestras deportistas mexicanas que han logrado destacar y que han logrado poner el nombre de México pues muy en alto muy muy en alto en verdad es es de agradecerles toda esta parte y que bueno que que existan mujeres decididas que bueno que existan mujeres que van con todo en en el ámbito del deporte y que y que lo han logrado no inclusive pues eh eh aida román en el arco junto con las otras arqueristas eh súper destacadas no y que han dado lustro al eh al deporte mexicano eh un abrazo muy sincero eh a todas ellas y bueno que que su día el el Día Internacional de la Mujer haya sido un día para eh recordar los logros pero también recordar todo el sacrificio que hicieron por eh destacar si les recuerdo que a las dos y media va a estar aquí con nosotros Diego eh especialista en fútbol vamos a hablar aquí un poquito de la Liga MX y cómo está derivando todo esto de la selección mexicana no este entonces vamos a eh vamos a ver qué tal en fin bueno y continuamos con esta parte eh de hablar de las mujeres miren mujeres mexicanas destacadas en la ciencia esperanza martínez romero investigadora biomédica bueno también decir que actualmente en el actual gobierno federal y en el actual gobierno de la ciudad de México pues eh hay un gabinete que está yendo hacia la equidad y que eh se está tratando de balancear toda esta parte no nada menos y nada más bueno pues tenemos de jefa de gobierno de la ciudad de México pues a una mujer a a Claudia Sheinbaum ¿no? que se perfila como futura presidenta como que mucha gente ya la visualiza como futura presidenta entonces bueno eh no estaría mal no estaría mal que a nuestro México pues eh estuviera dirigiendo a nuestro México a una mujer y seguramente este lo lo haría muy bien si la mujer tiene muchas posibilidades es impresionante cuántas cosas pueden hacer eh en en un momento ¿no? Eva Ramón Gallegos investigadora del Instituto Politécnico Nacional Sandra Pascua Ortiz ingeniera química eh vamos a ver por aquí a ver qué nos dice esta parte Esperanza Martínez Romero investigadora biomédica en la UNAM la doctora María Esperanza Martínez Romero es investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y durante su carrera se ha enfocado en el estudio en el estudio de la relación entre las bacterias benéficas y la salud de las plantas ¿no? y declara mis trabajos sobre la simbiosis de plantas pueden promover el interés de los agricultores para la adopción de prácticas sostenibles y el uso de biofertilizantes pues toda una toda una investigadora tenemos aquí Sandra Pascua Ortiz científica profesora investigadora de la Universidad del Valle en Guadalajara Jalisco inventó una alternativa ecológica a los plásticos tradicionales bien ingeniera muy muy bien Eva Ramón Gallegos investigadora del Instituto Politécnico Nacional científica de la la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas lleva 20 años estudiando el efecto de la terapia fotodinámica en diferentes tipos de cáncer y en 2019 un grupo de investigadores liderados por la científica logró eliminar el 100% del virus del papiloma humano en 29 mujeres de la Ciudad de México wow esto es extraordinario fíjense bien lo que estoy diciendo y en 2019 un grupo de investigadores liderados por la científica Eva Ramón Gallegos logró eliminar el 100% del virus del papiloma humano en 29 mujeres de la Ciudad de México extraordinario Carmen Victoria Félix Chaydez maestra en ciencias espaciales en la International Space University en Francia Carmen Victoria Félix descubrió su gusto por el universo a los 5 años cuando observaba el cielo con su papá tenía 5 años y fue esa noche en la que aprendí lo que eran las constelaciones Orión y las Pleiades bueno es que ver las Pleiades es una maravilla fueron las que más me quedaron grabadas dijo hacia el espacio una revista de divulgación de la ciencia y tecnología espacial y bueno pues vaya nuestros abrazos y nuestros reconocimientos a todas a todas las mujeres no precisamente a todas las deportistas ni a todas las científicas a todas las mujeres en general nuestro reconocimiento nuestro respeto y nuestro agradecimiento en verdad mujeres no nada más son la otra mitad de los hombres son el 100% todo mi reconocimiento y agradecimiento desde atrás de este micrófono bueno pues recordarles que en un momento más hablaremos ya con el experto en fútbol Diego que nos va a acompañar mientras aquí José Luis Alanueva como siempre nos escribe dice que es un excelente programa pues este pregúntenos algo al respecto del tema algo al respecto de y con mucho gusto los atendemos vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte y regresamos para hablar en específico de esta parte de la Liga MX y de la Selección Mexicana con mucho gusto si vamos a un corte con nuestros patrocinadores esto es Proyecto Radio MX los apuntes del profe regresamos oye oye a donde vas vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social chulalá chulada Música 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 No, pues estamos aquí ya nuevamente con esta rola setentera que nos pone producción y que me hace recordar mis años de adolescencia en aquel entonces. Pues mira, ya tenemos aquí a nuestro invitado, a Diego, que nos va a hablar también de fútbol, pero antes tenemos que comentar que el día de mañana pues vamos en pareja a narrar algunos partidos, ¿no, Diego? Sí. Sí, este, ¿cómo te sientes para mañana? Bueno, Primo Canaria, muy buenas tardes y gracias por invitarme aquí a tu programa. Este, la verdad, pues sí, emocionado. Ya, bueno, ya he estado yendo allá al Momosco, que es allá por Milpalta. Nosotros narramos a través de Fútbol Mex, narramos los partidos de cañoneros de local, tanto en la liga TDP como en la Premier. De hecho, mañana se juntan dos partidos de las diferentes categorías. Por tal motivo, buscamos tu auxilio para que me estés apoyando ahí. Este, y la verdad, emocionado. Ya estuve con Jorge allá en Milpalta, ya me ha tocado solo, me ha tocado igual con el productor, acá con Elias Espinoza en la cámara. Y la verdad, el ambiente te va a encantar. Ah, ok. Lo raro, lo que me encanta, no sé, bueno, raro y a veces me encanta es de que hace mucho calor. Y luego, este, el aire está sorprendente. Hubo, este, el partido pasado, hace como ocho días, hubo el segundo gol de parte de cañoneros. Fue un tiro libre de media cancha en la izquierda, le pegó con todo, el balón iba a salir, pero fue tanto el aire, el viento, que la mandó a la red, la mandó al fondo. O sea, fue gol. El portero ya dijo, eso va para afuera, todos dijeron, ¿para qué buscamos el balón? No, el viento dijo, ahí les va, gol. Para que no se confíen. Sí, pues miren, tenemos aquí al experto, y bueno, qué padre que mi amigo Everardo, que está en Jalapa, ya nos hace una pregunta respecto de la selección mexicana. Y te lo voy a decir, me interesa mucho lo de la selección mexicana, y mi pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Seguirán llevando estrellitas famosas que no respetan al público mexicano? ¿O pondrán la atención en verdaderos jugadores, hacia verdaderos jugadores, hacia verdaderos jugadores, que mueran en la cancha por su país? A ver, abrimos con eso y ahorita nos vamos a la jornada, ¿no? ¿Qué te parece? A ver, ¿qué opinas de esto? Yo creo que primero van los tercos, ¿no? Los que no se quieren ir, los que no quieren dejar la selección, por más que ya estén, digo, ya en una edad adulta, digo, sí, respeto por todo lo que hizo, por todo lo que realizaron durante su carrera de futbolística, futbolística, pero pues ya, por favor, ¿no? Digo, ya váyanse. Eso de que quieren tratar de que, un claro ejemplo de Ochoa, ¿no? De que sea el único jugador en todo el mundo en hacer seis mundiales, ya, por favor, digo. Exactamente, mi Tuka, ah, Tuka, te amo, por favor. Revívalo el cruce azul, por favor, revívalo. Sí, estamos en esta parte de que a veces hay necedades, a veces hay esta parte, pero bueno, pues hay un seleccionador y seguramente el seleccionador pues va a tener mucho que ver ahí, si es que lo dejan trabajar adecuadamente. ¿Cuánto crees, Calera, en el 50% o menos? Pues yo espero que al menos sea esa chance, ¿no? Equitativo, ¿no? 50 y 50, porque pues también la otra parte de pantalón largo, quienes lo pusieron, van a querer que sus jugadores se proyecten, que se vayan a Europa y pues ese es negocio, ¿no? Sabemos que es negocio, pero los que amamos el fútbol como deporte, como tal, pues a veces nos ilusionamos mucho, ¿no? Y sí, amigo Berardo, pues yo esperaría que reinara la cordura, ¿no? Y entre gente que conoce y que sabe, hicieran un buen seleccionado, ¿no? Y yo creo que va a ser el único Ochoa, ¿no? Porque guardado ese y al ya dijo que no, que gracias, ya se nota. Claro, claro. Este, HH yo creo que tampoco le va a alcanzar. Sí, ya tampoco. ¿Quién más, quién más crees? Yo, entonces, yo creo que el único terco de toda la generación antigua, pues es Guillermo Ochoa. Y pues es que se entiende también porque es una posición aparte, ¿no? Donde no mete pierna, no corre, no se desgaste. No hay tanto desgaste. Salvo que Dios no lo quiera haya una lesión grave de parte de Ochoa. Sí, sí, este, inclusive, mira, si lo visualizamos de esta manera, yo lo llevaría para meterlo a un partido, cumplió ya con los seis, este. Ajá, ándale. Y ya sale, ¿no? Este, está el chico este de Escobedo. Acevedo, Acevedo del Santos, que pronto seguramente va a estar en el América, porque bueno. Ya, es la casa club del LAME. Sí, es el mercado, ¿no? Y así como U de Nuevo León, pues también es el mercado que agarra de la América, ¿no? Este está Diego. Lainez, ajá. Lainez, Diego. Es de Córdoba también. Córdoba. Hay tres que ya estuvieron ahí en el América. Y bueno, pues así es este el mercado de las piernas, ¿no? Pues mira, rápidamente nos vamos a la jornada, ¿no? La jornada. Arranca hoy, ¿no? Sí, arranca hoy a las nueve y cinco, Atlético San Luis Querétaro. Ese es el clásico del cincuenta y tres, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Por la carretera, ¿no? Sí, por la carretera. Que los une. Sí, 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 que los une ahí este. Que ese partido también es de alto riesgo. Esperemos que no pase nada como fuese un año. Sí. Que ya se le acabó la, este, el diseño de no afición a tanto a femenil como a varonil. Sí. Sin embargo, como no todavía tienen un reglamento fijo, Gallos Blancos, no jugó Toluca con afición en el partido pasado. Sí, como que se tardaron mucho para hacer algo, ¿no? Pero, ¿un año? Un año, este, ¿y qué hicieron? ¿Se fueron de viaje o, este, o qué estaba pasando, ¿no? Digo, yo creo que, eh, que no resulte como esta parte de, de John DeLuisa y Miquel Arriola que dijeron, este, tantos meses les vamos a dar el informe de la selección, ¿no? Y para hacer un informe como el que dieron, me parece que, que es un absurdo. No dicho por mí, ¿eh? No, y para que no pase nada, ¿eh? Ajá. O sea, dijeron multipropiedad, no creo que la quiten. Sí, 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 para que no pase nada. Ascenso, descenso, no creo que lo vuelvan a, porque ahí está Ricardo Salinas Pliego, que él sí no quiere, ¿por qué? Porque su equipo está ahí, ¿no? Este, entonces, sí, tardarse tanto tiempo para, ¿no? Para escuchar lo mismo que ya hemos escuchado en otras veces, pues, eh, no, creo que no viene bien. Y como les digo, no, no dicho por mí, dicho por muchos compañeros comentaristas, ¿no? Ajá. Que, que lo observaron, lo vieron, y, e inclusive tuvieron el arrojo de decirle a ver John DeLuisa, están diciendo esto y esto, y por cierto, creo que John DeLuisa ya, ¿no? Sí, este. Ya fue, ¿no? Va a haber nuevo director, bueno, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, yo creo que él se va a dedicar más al Mundial, a que esté listo el Estadio Azteca, porque, pues, según 2023, iban a arrancar las, este. Sí, sí, sí. Y, pues, todavía juega ahí el América del Cruz Azul, entonces. Sí, está en cuando. Sí. ¿Qué está pasando, no? No sabe ahí cuándo, cuándo arranquen ya los arreglos al Estadio Azteca, que, pues, por, eh, al parecer es el único estadio en el mundo que ha sido tres veces mundialista. Es lo que quieren, o sea, todos quieren que sea el único, o sea, el Estadio más viejo, o sea, el portero más viejo, o sea, todos queremos que sea México, ¿no? Mejor el campeón del mundo, eso queremos, es lo que queremos. O al menos llegar al quinto partido, ¿no? Ajá, también. Y ganarlo, ¿no? Ok, Puebla, Guadalajara. Yo creo que, perdón, yo creo que sí, ¿no? Porque ya va a ser más partidos. Esperemos que sí. Esperemos que sí, ¿no? Este, y bueno, es la, va a ser la primera y a lo mejor única ocasión en que con CACAF va a tener más representativos, ¿no? Porque de hecho, Canadá, Estados Unidos, México ya están calificados. Y seguramente quién, de quién hablaremos, Costa Rica. El torneo va a estar bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Costa Rica, Panamá, Honduras, este, ¿quién más? Trinidad y Tobago, Jamaica. Trinidad y Tobago en el Caribe. Seguramente se va a poner, este, muy interesante. Y bueno, esta parte de tener la tranquilidad de ya calificar, nos tiene que llevar al menos ahí al quinto partido. A Diego Coca, yo creo que lo van a justificar cuando sea la Copa América. Sí, ahí, ahí se va a ver, ahí se va a ver, ¿no? Si hace un buen papel, va a seguir, y si no, plan B. Y si no, pues ahí está el Piojo, ahí está, este, Aguirre, este. Hugo Sánchez, que siempre se. El Tuca. Ah, el Tuca. Muy bien. Puebla, Guadalajara, ¿cómo lo ves? Uy, esas chivas, ¿eh? Milagro. Sí, sí, sí. Ahora una cosa. Ajá. ¿Por qué un equipo 100% mexicano le va bien con un técnico y este, director deportivo extranjero? O sea, el último técnico mexicano que le fue bien con chivas fue el Chepo de la Torre en 2006, que lo hizo campeones. Ajá. Ajá. Pero de ahí han ido varios técnicos muy mal, y hasta que llegó esta, el, el Almeida. Ajá, ajá. Él le fue muy bien, le hizo campeón, luego la, este, la Conca Champions. De ahí, este, otra vez, este, turbulencia. Sí, sí, sí. Y ahorita otra vez con técnico, técnico extranjero. O sea, con los mexicanos, nada más no puede chivas. Sí, como que ahí hay algo, este, que, que se entremezcla, ¿no? Mexicano con mexicano, como que no, este, no es necesario traerle. Y por eso también dicen, yo creo que en la selección, pues hay que traer a alguien extranjero, porque si traemos a un mexicano, no va a servir esto. Exactamente. Entonces, bueno, chivas. Ahí yo creo, sí, pues tiene que ganar chivas, digo, Puebla anda muy mal, la verdad. Y ahí sí, también la otra contraparte, pues ya el Arcamón no está, también muchos, este, jugadores de Puebla los, este, los cambiaron. Entonces, yo siento que sí, desbancaron grotescamente al equipo camotero. Y pues sí, va a ganar chivas, yo creo que un 2 a 0. Y aguas, me amé, aguas, porque dentro de ocho días va con, ah, con tu amé. Sí, 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 con el amé. Y es una buena zona, porque ya Alexis Vega ya va a estar listo para la próxima semana. ¿Ya va a estar listo, Alexis Vega? Sí, que agárrense. Pero, pero no va a estar en ritmo, entonces. No, yo creo que va a entrar en segundo tiempo, ¿no? Sí, sí, y un rato nada más. Eh, mañana, Atlas León. ¡Uh! ¿Cómo les fue mal en la Conca Champions, no? Sí, sí, va a estar bueno el partidito. El Atlas perdió 4-1 con un equipo de Honduras. Bueno, la verdad, discúlpenme. León ganó 1-0, ¿no? León ganó 1-0 de visita, pero le costó trabajo. Le costó trabajo. Este, qué mal, ¿eh? Qué mal. Y Quiñones le dijo al técnico que no estaba al 100%, por eso no jugó la Conca Champions. Digo, ¿qué valor? Pero, pues, no sé, ¿no? No sé, este, ahí sí, yo creo que un empate, ¿no? Un empatito. Un empatito. Un empatito a Atlas León. Creo que yo le fui empate en mi Quiniela, no, no recuerdo bien. O creo que le fui a la Atlas. A la Fiera. Bueno, bueno, también mañana, híjole, mañana a las 7 y 5, tu Cruz Azul contra Pumas. A ver. Ay. Con el Tuca. Llegamos. Los dos andan muy mal, ¿no? También. Andan muy mal, pero el que sí, este, yo creo, yo creo que un poquito mejor. Se salvó Pumas la semana pasada del empate. Sí estaba bien ese fuera de lugar, muy bien marcado por el bar. Este, la máquina, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, apenas entró el Tuca. Este, no me gusta esto. Siempre aplican también de que es media, es jornada doble y es en el cambio de este de técnico y todo eso. El Tuca ya lo dijo, él es también muy claro, dijo, yo creo que para este torneo no vamos a calificar. O sea, acaso, este, ahí es la clasificación y ya. Al repensar. Entonces, yo siento que en este ya gana la máquina porque sí está muy mal, la verdad, Rafa Puente, este, yo vi, por ejemplo, en el partido contra Mazatlán que metían goles y luego luego iban a basar al técnico. Ahí se nota de que sí hay este apoyo. Sí, sí, sí. Hay cariño. Sí, sí, sí. Pero, pues, ya. Y que hay vestidor, ¿no? Ajá, hay vestidor. Y que hay vestidor, pero, pues, este, los resultados no dan y es lo que importa. Sí, sí, sí. A ver, pues, vamos a ver cómo el Tuca se lo organiza. Que no meta el tocabús, ¿eh? Ajá. Que no metan gol, porque eso fue lo que pasó con Mazatlán. Así es, así es. Metieron el gol y vámonos para atrás. Sí, vámonos para atrás y ya. Y los tres goles fueron de, de trío de esquina. Así es, así es. Este, un cruz azul que, bueno. Y contra el Mazatlán, por favor. Ahí va, ahí va dando, ahí va dando poco a poco. Pero, esperemos que, bueno, como es un clásico capitalino, que se dé agradable, ¿no? Sí, va a estar bueno, eso sí. Y, por supuesto, que se juega en el Aztec. Ah, sí. Sí. Bueno, y por otro lado. Y tú, profe, a ver, dime, ahí sí me interesa, ¿a quién le vas? Aquí. ¿A quién a Pumas? Aquí en el Pumas Cruz Azul. Ajá. Le voy al Cruz Azul. Ah, va, usted va. Sí. Ahí está, no, a veces. Pumas da dos buenas y una mala, este, anda tambaleándose. Sí, este, mi quiniela le puse al Cruz Azul. Esperemos que el hecho de que esté en casa y que con su público, pues, lo aliente y que. Ajá. Lo avalen. Sí. Tigres América a las nueve y diez de la noche. Otro partidazo, eh. Partidazo ese. A las nueve y diez de la noche, este, ¿cómo ves? Ay, pues, los dos igual andan muy mal. Sí, sí, sí. Eh, Tigres lo intentó, lo intentó el fin de semana en la Conca Champions contra Orlando City. Iban a expulsar a Guiñac. Ajá. Pero el VAR lo rectificó. Sí, ¿verdad? Este, de hecho, hace ocho días, este, Guiñac salió lesionado, ¿no? Me parece, o creo que no jugó la semana pasada. Y, este, y la verdad, pues, sí le hace mucha falta a Guiñac. Sí, sí, sí. Y le hace falta yo a un técnico. Pero Guiñac en ritmo. Ajá. ¿No? Este, es este, ¿cómo se llama su entrenador? Ay, no sé, la verdad. No, no, pero es este, interino, ¿no? Según. Es este, interino, a mi parecer. Sí, sí, sí. Y sí le hace falta ya que no me da nuevo técnico porque, pues, no tiene idea, no, no, no hay juego, este. Yo, bueno, por ejemplo, era el fin, el, el día de Antier, que lo vi contra Orlando City, pues, sí vi que muchas llegadas, pero no, 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 no aciertan. Sí, sí, sí. No aciertan. No, no la meten. Y el, y el AME, pues, ahí está Henry Martino, el goleador del torneo. Ah, ¿cómo le inflaron, eh? Así. ¿Cómo le inflaron contra el Mazatlán? ¿A quién más goleó? Al, al, al este, o sea, goleó como a tres equipos, ¿no? Sí, sí. Y ahí dijeron, no, que Henry Martín, que no sé qué, y ahorita a ver qué está pasando. Sí, no, 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 no está notando, pero bueno, esperemos que nada más sea una rachita y, pues, es nuestro centro delantero de la selección, ¿no? Sí. Esperemos que, eh, ahí, eh, sea nada más así un tiempecito y, y, pues, mañana contra el Tigre es que sea un buen agarrón, ¿no? Empate, ¿no? Un empatito ahí. Sí, yo digo que empate. Bueno, mira, yo siempre AME. Sí, yo lo sé. Yo siempre AME, entonces, eh, sí le fui al AME en la quiniela. Mira, con que metan Guiñac y este Henry Martín. Sí, claro. Y, no, oiga, oye, ¿y tú qué opinas de Sebastián? Bueno, diga, del portero del AME, ¿no? ¿Cómo lo destrozan, no? Sí, no, no, eso. Es la chance, ¿no? Eso está muy mal, este, eh, yo así lo digo, el que es buen americanista, en las buenas y en las malas, eh, es lo que tenemos, eh, pidió mucho tiempo estar, vamos a dar chance, pasó por una cuestión muy difícil familiarmente. Sí, muy triste. Y eso hay que entenderlo, caray, ¿no? Hay que entenderlo y no luego crucificar a alguien ahí sin, sin tener todos los elementos, ¿no? Y yo siento que el TAMO, pues, va a estar trabajando en eso, la psicología del equipo también. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasó con el jurado, ¿no? Y lo mató fue el 7-0, ¿no? Así es. Entonces, denle chance. Están chavos, nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo creer en los jóvenes. Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Y eso está muy mal, eso está muy mal. El cambio generacional se tiene que dar y el cambio generacional, pues, tiene su costo, ¿no? Bueno, esperemos que pronto ya Oscar esté bien y para adelante. ¿Toluca Mazatlán? Ahí ese Toluca, ¿eh? De repente, lo mismo, ¿eh? Da dos de Cali y una de Harina, este, pues, yo digo que sí, ¿no? Ya en goleada, goleada. Es su casa, es su casa. Ay, sí, es fuerte el Toluca. Yo quería Nacho Hombre es paratécnico de la selección mexicana. Ah, ok, ok. Pero, pues, eso, fíjate, una vez estaba leyendo que dicen que hasta lo mejor es por racismo. Ajá. Porque es negro, porque no está guapo, o sea, como un técnico, este, va a representarnos a ese nivel nacional, no sé qué. Digo, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Puede pasar. Sí, sí, sí. Pero de que tiene, tiene el Nacho Hombre. Es lo único malo es de que luego así hace partidos que lo golean, pero me gusta, tiene mucha... Ya fue campeón, ¿no? Sí, ya fue campeón, con León. Con León. Contra Pumas. Ah, mira, en esa final. Ajá, en esa final. Que esperábamos que Pumas ahí reaccionara y ya nomás no se... Domingo, Santos, Tijuana, a las siete y cinco de la noche. Ay, esos santos, ¿eh? Esos santos. Y también los suelos con el piojo, que ahorita ya va muy bien, va muy bien. Ya está agarrando el... Jugó bien la semana pasada en su casa, que le costó mucho trabajo, creo que te lleva como casi un año sin ganar en su casa. Ah, sí, 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 sí. Ya por fin rompió esa racha. Ajá. Y el Santos, pues, ahí es un equipo también intermedio, ¿no? Ahorita está en mala rachita el equipo de la Comarca Lagunera. Ahí yo creo que le gana a Xolos, porque ese piojo, no sé qué tiene, a lo mejor, este... Que en los medios tiempos algo te dice, algo, este... Lava el cerebro y vámonos, otra vez cambia el chip automáticamente. Y este, aunque Tijuana, pues a veces da sus sorpresas, ¿no? También, lo mismo. De sus sorpresas, entonces esperemos que sea un buen agarro, ¿no? Pero como Xolos nunca, nada más fue campeón, o sea, es un equipo que luego, luego ascendió y fue campeón. Fue campeón, fue campeón con el piojo. No, con este, Mohamed. Ah, con Mohamed, cierto, es que entre Mohamed y el piojo, pues, este, ¿no? Ahí, este, son de la misma escuela. Bueno, Santos, Tijuana, ya está. Pachuca, Monterrey. Ah, partidazo. Pachuca, Monterrey. Partidazo de la alta tabla, ¿eh? De la tabla general. Sí, 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 vamos a ver si el Pachuca, pues, lo golea también. Le costó trabajo también allá en este... Como en América, ¿no? Lo goleó 3-0. Sí. A Miami. Le costó trabajo ahora en la Conca Champions al Pachuca, rescató el 0, y eso que ellos también, este, metieron al cuadro titular en la Conca Champions. Este, yo siento ahí, va a estar reñido en el partido. Si viene cansado Pachuca, tras lo que pasó en la Conca Champions, ahí puede aprovechar Monterrey para ganar el partido. Lo tiene que hacer Monterrey, pero, pues, el Pachuca es el actual campeón. Y, bueno, está jugando bien. Sí, muy bien. Está jugando bien, al América lo barrió, ¿no? Me cuesta trabajo decirlo, pero nos barrieron. Y en el primer tiempo. Bueno, que también ahí, en el partido contra el América, el VAR tuvo mucho que ver, ¿eh? Ah, sí, ahí el VAR tuvo mucho. Tuvo mucho que ver, en dos jugadas, ¿eh? Sí, para que no digan que nada más el América lo ayuda. Sí, creo que eso ya pasó de moda, ¿no? Sí, sí, ya, ya chole con eso, ¿no? Ya, por favor. Porque ya ves que luego, algunos ahí, como el José Ro también. Y, por último, Juárez de Caxa para ir a dar calificaciones. ¡Oh, partidazo, eh! Sí, 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 sí. El Juárez de Caxa. Este, bueno, pues que cierren, que cierren bien, ¿no? La jornada. Y creo que hay doble jornada, ¿no? Sí, sí, porque se viene de fecha FIFA, ¿no? Sí, sí, se viene de fecha FIFA. Y, bueno, Diego, acompáñame a dar unas calificaciones, ¿no? Como parte de los apuntes del profe. Rápidamente, vamos a dar un 10 de calificación. Pues, a todas las mujeres que se manifestaron, que marcharon el día 8, en todas las ciudades, en todas las partes del mundo que se dio, y que lo hicieron con el objetivo de manifestar su inconformidad ante situaciones adversas, ¿no? En México, muchos feminicidios. A nivel mundial, un desfase de salarios, ¿no? Entre hombre y mujer, que esto, pues, no debe de ser. Entonces, bueno, 10 de calificación a todas las mujeres que marcharon. Y todo nuestro reconocimiento, respeto y admiración. Bueno, pues, desde calificación, yo me adelanté un poquito a la afición queretana, porque ya de este, al siguiente partido. La femenil, sí, ya arrancó esta semana. Ya arrancó esta semana. La varonil, la otra. Con, este, público. Sí, ya con público. Ya con público. Y, bueno, bienvenida a la afición queretana, la buena afición queretana, que ya necesita entrar a su estadio, ¿no? Y que haya buena seguridad. Y que haya buena seguridad, y que todos los protocolos de, de la misma, de seguridad. Pues, ya estén listos para que todo vaya bien, ¿no? Y nunca más un, un evento común. Y lo malo es que el Fan ID todavía no, ni aquí en el Estadio Azteca se ha hecho ya, este, válido. Ah, sí, cierto. Entonces, bueno, también es el, el grito ya también irlo descartando. Ya lo dije, ya me divertí, ya me la pasé bien, pero ya. De hecho, el León, el próximo partido, la Coca Champions, va a estar al 50%, porque el año pasado. Ah, cierto. Dijeron el grito monjólico. Sí, 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 el grito monjólico, ¿no? Y, bueno, cinco de calificación, a quien, en cualquier tipo de marcha, de manifestación, se cuela para desvirtuar el objetivo, ¿no? Este, se desvirtúa totalmente, empieza a haber agresiones, este, en fin. Entonces, bueno, sí, esas son las calificaciones que damos. Y, pues, ya estamos a unos minutos de despedirnos. Diego, ¿cómo ves, este, Fórmula 1, cómo viste al checo? Bueno, pues, muy bien, digo, esperemos que ahora sí lo respete Max Verstappen y también todo el equipo de Red Bull. Ajá. Que, este, también vean por él. Digo, aparte, eso le ayuda al equipo a que, pues, también suma más, digo. Sí, claro. Lo que pasó la otra vez, ¿no? De que este Verstappen no le dio el lugar para que tuviera una mejor posición, tanto en ese día como en lo general. La verdad, se vio muy mal, tanto él. Pensábamos que ya checo iba a salir de Red Bull. Sí. Mucho se habló, de una mala diálogo. Yo creo que se habló tanto en estas, vino la Navidad y un nuevo, se abrazaron todo eso. Y, pues, ya, otra vez como nuevo, no pasó nada. Ahorita estamos tranquis. Estamos tranquilos. Pero vamos a ver después qué pasa. Sí, 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 faltan veintidós grandes premios, entre ellos tres en Estados Unidos, el de México, el de Brasil, acá de este lado del charco. Oye, que ya viste que el próximo año Cancún, ya se va a armar. Sí, 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 está programado para dos mil veinticuatro. Lo que no sé es si la Ciudad de México ya desaparece o cuál van a quitar. No, 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 este, yo creo que va a haber otro. Mira, México se ha llevado el primer lugar en la organización. Entonces, no creo que lo quiten. Entonces, yo creo que no lo quitan y se va a montar otro premio en México. Pues, va a estar bien. A mí está perfecto que haya dos aquí. Sí, 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 sí. Y yo creo que tenemos la capacidad organizativa. Y, bueno, el billete, pues, ya sabemos. Pues, ya nos vamos, ya producción nos está diciendo que adiós. Diego, para que te despidas de nuestros seguidores. Este, pues, muchas gracias y síganos mañana. Estamos a las once de la mañana ahí a través de Fútbol Mex. Así nos encuentran en Facebook. Ahí va a estar el profe y un servidor en el partido de cañoneros contra el equipo de mazorqueros. Seguirá el valor, pero no. Es a las once de la mañana. Y después, a las dos de la tarde, cañoneros contra este fútbol club. Es el CH, CH Fútbol Club. El primero es de Liga Premier y el segundo es de la Liga TDP. Pues, muy bien. Ya nos vamos, ya nos vamos. Nos vemos dentro de ocho días. Amigo Berardo, tengo un pendiente contigo. Seguramente pronto lo cubriremos. Esto fue los apuntes del profe por Proyecto Radio MX con un gran sentido social. Nos vemos dentro de ocho días. Buen provecho. Gracias. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social. Proyecto Radio MX con sentido social.